Miren, antes, doña Nini, vea esto. ¡Qué cosa! Cuando uno ve algo así, dice Dios, sí existe. ¡Es Taz, tal cual! Taz es una perra medianita, desea dejar atrás el infierno que vivió en las espantosas prácticas de la Universidad Anáhuac en el Bioterio. Tiene tres años, ya está esterilizada, vacunada, desparasitada. Imagínate esta pobre perra en un laboratorio. En la Universidad Anáhuac. ¡Qué asco! ¿Cómo es posible que en una universidad de ese nivel, o que se dice de ese nivel, bueno, ya con tantos errores que le conocemos. No, que a esa universidad... Después del padre Maciel, hubo un perro en el laboratorio. Pero encima de animales vivos en una universidad, ¡qué vergüenza! ¡Qué horror! Católica, además, ¿eh? ¡Qué vergüenza! Donde, si hay alguien que enseñó que los animales son seres de luz, fue San Francisco de Asís para los católicos, ¿eh? Y en una universidad privada, la tenía en el Bioterio, esta perrita. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué trae usted ahí? ¿Qué es eso? Es la colación. Los aguinaldos, Horacio. ¿Cómo que los aguinaldos? Los aguinaldos, la colación. No, la quiero que aguinaldo de dinero no es todo. Bueno, es simbólico, Horacio. Y mira la colación, la fantástica colación. ¡Uy, fantástica! La maravillosa colación. A ver, eso se da en las posadas. Por supuesto, al final, a los chiquitos, ten, mi amor. ¿Qué significa la comunión? Yo no quiero, a nadie le gusta. Compartir el alimento es la comunión, Horacio. A nadie le gusta la colación. Yo no conozco a nadie que le guste la colación. ¿Vas a ver? A ver, espérense. Miren, pero yo traigo otra colación. ¿Qué es que trae tú? Miren lo que traigo. No, a ver, Horacio, ¿eso qué? Miren, esto sí. Miren, esto es bueno. No, ¿eso qué? ¿Unos cupcakes? Está más rico un cupcake que una colación. Pero no soy malinchista. Nada más es para dar. A ver, momento. ¿Quién quiere colación? ¿Quién dijo yo? A ver, déjense venir. A ver, a ver, doña Tura, venga, repártelos, repártelos a todo el Estado. Ándele. ¡Manolo, venga! ¡No, Manolo, no! ¡Ayolo! Pero, como dijo MacArthur, volveré. Pero, nada más rompe los dientes la colación. Ese fue terminito. Oye, a ver, ¿qué es de esa...? Hay algo que no es de nosotros, pero es una tradición bonita. Poner un muérdago, ¿no? Sobre todo los anglosajones, ¿no? Sí, sí, sí. Los germanos también creo que lo hacen, ¿no? Los europeos y ya después pasó a Estados Unidos. Ponen un muérdago, que es una plantita, sobre todo en las puertas, y esto es para la buena suerte. Y resulta que cuando pasas ahí con tu pareja por ahí, te tienes que dar un beso para que sea de buena suerte. La cosa es que hicieron una encuesta... Y luego te bajas y lo muérdago. Eso suena más divertido, pero no tiene nada que ver con la tradición. Si quieres, pues ya le haces caso ahora. Bueno, ¿y luego? Bueno, resulta que en el Reino Unido hicieron una encuesta donde ¿a quién le gustaría a las mujeres besar abajo de un muérdago? Pues todas se fueron que Hugh Jackman, la gran mayoría, el australiano Hugh Jackman, fue el número uno. De ahí, David Beckham, este futbolista guapísimo también. Y en tercer lugar, nada más ni nada menos que George Clooney. Y si tienes a los tres, pues entonces ahí sí muerdes lo que quieras. Tengo que decir que coincido de dos de tres. Oigan, tenemos una noticia trágica que no tendría por qué ocurrir en estos días previos a la Navidad. Cuéntanos, Juan José. Les voy a pedir a ustedes y a ustedes en casa que no dejen de creer en el amor después del shock que les voy a meter. Ay, por favor. Pero después de dos años de relación sólida, terminó Maite Perroni y Manny de la Paz. ¡No me digas! Así es, como lo oyen, este segundo les doy para que lo procesen. Ahora ya les voy. Les cuento. Terminaron esta relación apenas. Parece ser que no hay una razón como rotunda y contundente para que hayan terminado. Simplemente ya, ¿no? Se acabó el querer. Y nos avisaron a todos, que estábamos con el Jesús en la boca, obviamente. Claro, claro. Nos avisaron por Twitter. Sacaron un tuit muy hermoso. Si tienen ahí el pañuelito, póngale. Nos despedimos con amor de la historia que hemos compartido. Y ahora cada quien seguirá su propio camino. Bueno, les agradecemos de antemano su respeto y apoyo. Si no les duele, es que no tienen nada acá. Pero más creo que lo firmaron como... Él firmó el de ella y ya lo ves. Ella, exactamente. Era lo mismo, pero cada quien firmó el del otro. Dios santo. ¿Sabes qué pasó? Que se les acabó el tema de conversación. La cosa realmente aquí es seguir en Twitter a Mane de la Parra o a Maite Perrón y para andarte enterando de estas cosas. Eso es lo que está triste. Sigan a gente interesante. Yo te voy a decir una cosa. A mí Maite Perrón me parece guapa y me cae bien y no la conozco. Me parece guapa que tiene ángel. Y Mane de la Parra es el ejemplo claro de alguien sin talento que canta, baile y actúa. ¿Sí me entiendes? Ahora... Y que es hermano de alguien importante. Sí, es hermano de Alondra de la Parra que le cae muy bien a Emilio Azcárraga. Pero se les acabó el tema de conversación. Mane de la Parra, con todo respeto a Mane, es como la personificación del mi rey en sí. No, el mi rey, pero el mi rey sin chispa. Mi rey veracruzano. El mi rey gris. Mi rey gris porque el mi rey con chispa es Luis Miguel o Roberto Palazuelos. Es el mi rey gris. Oigan, vamos a un corte. Nada más aquí dice Víctor Hugo Grajales Amador. Muchas felicidades por su programa. No me lo pierdo. Saludos desde Cancún. Juan José Gaspar Horacio. Si la gente tiene necesidad de sentirse parte del asunto de Ginny Rivera, pues muy su pedo de la gente. ¿Qué fino eres? ¿Y si yo qué? ¿Yo qué? Habrá gente que lo sienta, habrá otra que no. Así como a ti no te gustó el hobby, habrá quien si le gustó vive y deja vivir. A ver, pero yo en qué momento yo estoy dando mi opinión. ¿Lo que pasa? Ay, no, bueno. Estábamos hablando de una noticia que no es nuestra. Es una noticia que es como es, porque así fueron los hechos. No, pero a ver. Estamos platicándoles, no tienen nada. Resulta que entonces, si lo digo yo, lo sienten como algo imperativo. No, es una opinión tan importante como la tuya. Nada más que yo tengo un micrófono y tú no, pero tu opinión vale igual, ¿eh? Vale. Como el voto. Él como si fuera Lupillo. Pero tú como si fuera Lupillo. Yo estoy explicando de qué malo. A mí Ginny Rivera no la conocía. Por supuesto que me impactó la tragedia, pero lo que es cierto es que las televisoras, los medios de comunicación se han colgado de eso para hacer negocio. Por supuesto. Tú no crees, por ejemplo, que en los programas especiales que sacaron de Ginny Rivera toda esta semana no cobraron la comercialización que se transmitió entre bloque y bloque de programa. Ahí hubo negocio. A los renunciantes. Bueno. Y las revistas también sacaron TV Notas, TV Novelas, Nueva, Nanana, su especial de Ginny Rivera que ahí está ya en todos los puestos de revista con anuncios, evidentemente. El tiempo pondrá a Ginny Rivera en su justa dimensión. Vamos, un corte. Volvemos. A ver, a ver. Hoy Enrique Peña Nieto publicó en su cuenta de Twitter que va a hacer modificaciones al Instituto Nacional de Migración. Lo quiere reestructurar. Ok. Paula, ¿qué dijo Solalinda al respecto? No, Alejandro Solalinda, el padre, este activista, este hombre que sí efectivamente se preocupa por los derechos de los migrantes, dijo que esto es completamente inviable. Hay demasiados antecedentes y demasiados vínculos con la delincuencia organizada y que lo mejor es hacerlo desaparecer y en su lugar formar otro organismo, una oficina autónoma que esté a cargo de coordinar a todas las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes que ya vienen trabajando desde hace tiempo, que están probadas en el tiempo, que es gente responsable, que es gente que realmente está involucrada y comprometida con la causa y que esto sería mucho más eficaz. Por otro lado, dijo que crear una patrulla fronteriza, que es otra de las propuestas de Enrique Peña Nieto, es definitivamente una muy mala idea porque lo único que se puede conseguir con esto es criminalizar a las personas que están en tránsito desde Centro y Sudamérica hacia Estados Unidos, porque lo que él dice es que es la misma policía local, mexicana, la que entrega a los migrantes a los grupos de la delincuencia organizada. Así que efectivamente lo que él cree es que México debería dar visa libre y que sea problema de Estados Unidos en todo caso. México es un país de tránsito y no tendrían por qué meterse con los migrantes. Que es verdad, hay pruebas de que la policía de inmigración detenía los camiones de inmigrantes y se los daba al crimen organizado para que con esto secuestrara a estas personas, las matara, las extorsionara, violara, o sea, todos los daños y la migración se llevaba una lanita. Fue un órgano del gobierno que trabajó para el crimen organizado con dinero público. Exacto. Además les pagamos por si fuera poco. Si a ustedes les pasó, pero yo escucho mucho la radio, porque hay buenos programas de opinión, es mucho más libre la radio que la televisión, por lo menos en nuestro país. Y hoy parecía que había que hacer leña del árbol caído, y me refiero a Calderón. En todos los espacios que escuché le estaban dando a Calderón, pero hasta por debajo de la lengua, gente que antes del primero de diciembre no hubiera dicho estas cosas de Felipe Calderón, lo cual me pareció como muy... Aquí siempre hemos dicho lo que pensamos, y quizás por eso hemos firmado nuestra sentencia de muerte, ¿no? Pero yo estaba escuchando a una bola de comunicadores que antes hablaba de la estrategia de Felipe Calderón con mucho respeto, y hoy decían que la había cajeteado absolutamente, que era verdaderamente su estrategia estuvo basada en la improvisación, que él lo que hizo fue ponerse al tú por tú y demostrarle a los narcotraficantes qué tan fuerte era el Estado mexicano, que no le importaron los daños colaterales, y eso lo escuché yo en varios programas de radio, no sé si usted lo haya escuchado, o también, por otro lado, o algo que es bastante inverosímil, el asunto de la estela de luz, que la hackeó no sé quién y han publicado mensajes de I love you, Pamela, que la quiero dejar ir ahí. Cásate conmigo, Cásate conmigo, Emiliano y Gloria, decía uno. El diario Reforma, en su portal, publicó justamente que alguien hackeó la estela de luz, busquen las fotos en internet, el huarachi preparó esto, la relación entre el cine y la comida desde su perspectiva, vamos a verlo. Hola, nocturninos, ¿cómo están? Estamos aquí en el reportaje, y ustedes pensarán que la única relación que hay entre el cine y la comida son palomitas y hot dogs, pero no, la situación es mucho más amplia, así es que, vamos a ver esto. El cine internacional está plagado de complicidades con la gastronomía y el apetito. Sin duda, uno de los grandes referentes es la gran comilona de Marco Ferreri, con el maestro Marcelo Mastroianni. Pero podríamos mencionar el cocinero, el ladrón, su esposa y su amante de Greenaway, o el festín de Babette, comer, beber y amar de Ang Lee, chocolate e incluso la mexicana como agua para chocolate. De mil sabores, tenemos conexiones entre el paladar y nuestras historias. Tenemos una relación como muy íntima y muy cercana con la comida. Y no solo con la comida, sino con los lugares donde se come, por ejemplo, Chunkin Express de Wong Kar Wai, o el filme español Tapas. Los restaurantes son como microcosmos, donde pasan muchas cosas, y todos tenemos como el café o el bar, o el restaurante de parroquianos, donde nos gusta ir, donde vamos seguido. Yo creo que ahí está la conexión. Comer es algo muy común para todos. Y en el momento que el cine lo toma como escenario, como tema, como telón de fondo, creo que te puedes encontrar cosas muy interesantes. Es decir, el cine, como la comida, se convierten en catalizadores de nuestra historia de vida. Como en el caso de Ratatouille. Una conexión completamente emocional, donde tú dices, híjole, a mí me encanta esa comida, donde tú dices, híjole, a mí me encanta conectarme con esto, o a mí me encanta acordarme de eso. Y el cine y las películas, para algunos locos como yo, funcionan perfectamente para eso, ¿no? Y cuando tú vas al cine y ves en el cine algo que conecta contigo y que tiene que ver con tu sensibilidad también, quiere decir que los señores que hacen películas y que los señores que hacen de cocinar, pueden ser artesanos eficientes o pueden ser artistas. Pues por lo visto, la relación entre el cine y la comida es muchísimo más amplia. ¿Y ustedes qué van a cenar? Yo soy Ricardo Farías, me dicen El Guarache, y esto fue El Reportaje. Y dice, dice, ahora sí, tú no hackearon la Estela de Luz. Es una exposición de Conaculte y está muy padre, muy original. Mándame una mentada, lo mismo lo dice Armando Oropesa. Bueno, pues el Reforma a las 11.30 tenía esa información y no sospechábamos que era un happening, sí lo sospechábamos porque no veíamos ahí consignas políticas. Aquí dice, John Ortiz, ¿por qué cada vez que la gente comenta cualquier cosa en desacuerdo con Horacio, primero el citado dice que tiene programa? Eso lo sabemos. Y segundo, Paula se pone a gritar y a defender. Creo que sin saber por qué. Porque se enojan y nos dicen estúpidos, imbéciles, hijos de su madre. Pero además, para empezar, no grito. Pero además, lo que pasa es que... Lo que decía Horacio hace un rato es cierto. Se enojan. O sea, si uno dice algo que a ustedes no les parece, entonces les suena como si uno gritara, inclusive. Lo que pasa es que los mensajes son de, a ver, imbécil Horacio, hijo de toda tu madre, ¿cómo se atreve? Entonces, yo les contesto, no se enojen. A ver, 30 segundos, Moreira, ¿qué quiere? Sí, que Moreira, bueno, era profesor, por si usted no sabía, era maestro, entonces ahora pertenecía al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y le pidió una beca para estudiar en el extranjero al sindicato que nosotros apoyamos económicamente, o sea, le vamos a pagar a Humberto Moreira, que se va a hacer una maestría al extranjero. Ahí nada más. Ya ves que no tiene dinero. A ver, y luego no quieren que gritemos. En serio. Entre santos perinos, perinos, resbales del Quincón, aunque pobre la morada la...